Tener que empuñarlo y que yo sí me quedo aquí sentado Viendo como un pan siempre se convierte en un amor equivocado A partir de amor ando, no quiero a nadie, a nadie, aquí a mi lado Ay, ay, ya está, te vas vendiendo solo Es como un muragán dentro de mí, te vas vendiendo solo Ay, ay, ya está, me llena en unos segundos, se queda en ti y a mí Aquí y ahora, y que se apague Y si dices que me entiendes, te dirás que lo has sentido Que no puedes entender aquello que está contigo Y me importa lo que quieras, eso es tú, dime conmigo Y me importa si te llamamos, no se oye Pero yo, no lo despido